14, 17 minutos, nos vamos a ir a nuestro móvil de exteriores con un importante anuncio y un nuevo plan desde ANSES. Julián, a ver, ya con nosotros. ¿Cómo estás, Juli? Gisela, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Me parece que estás acompañada, pero como no escuché a tu compañía, está Matías por ahí, lo saludo también. Lo reté, lo reté. ¿Cómo va? Está calladito, está calladito, está calladito. Es raro, ¿eh? Es raro eso en Pascual. Hay que aprovecharlo. Programa Acompañar. ¿Cuántas veces hemos hablado de violencia de género de mujeres que sufren violencia en sus casas y que no se pueden ir de esa casa, sobre todo por un tema económico? Entonces van a ver la importancia de este programa que a la mujer que tiene acreditada una situación de riesgo, mujer, ahora lo vamos a explicar, o persona autopercibida como mujer. Ahí entra todo el colectivo LGTBI+. O sea, cualquier persona autopercibida como mujer que esté sufriendo una situación de violencia puede ir al Estado y el Estado, una vez que esta situación de riesgo esté acreditada, le va a dar un sueldo mínimo, que son más o menos 17.000 pesos por seis meses. Entonces, que se puede sumar a otras ayudas. Esto va a depender, lo va a terminar pagando, se va a pagar a través de ANSES. Por eso estamos con Carlos Gallo, quien es el jefe regional cuyo. Carlos, saludarte y, bueno, que nos cuentes qué se sabe de este programa y, bueno, de la importancia que es lo que estamos hablando. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Julián. Este programa nace a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, desde su ministra, a través de su ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. En su intención, en la intención de eliminar la violencia machista y generar condiciones para que estas mujeres y las personas LGBTI y más puedan tener un acompañamiento del Estado para, como bien decías vos, para poder salir de esa casa y de esa situación de violencia para poder alejarse. Yo comentaba y hablaba hace un rato de esta situación que se dio también en su momento a partir de la moratoria provisional, por la cual, de la mal llamada jubilaciones de ama de casa, pero a partir de esa política pública se jubilaron muchísimas mujeres y cómo crecieron las separaciones. Tener ese dinero... Mujeres que no se separaban de su marido porque no tenían plata y cuando tuvieron algo de plata dijeron, a vos no te aguanto más y busco una vida mejor. Exactamente. Entonces, digo, acá, más allá de que no es una... digo, es distinta la situación al caso de una jubilación, esto es un acompañamiento durante seis meses de un salario mínimo vital y móvil, como bien decías vos, está casi en 17.000 pesos, pero esto, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil lo va actualizando periódicamente, así que es este acompañamiento que va a dar el Estado Nacional a través del ANSES, pero este es el puntapié inicial, se ha firmado el decreto, a partir de este momento, el Estado Nacional va a comenzar a firmar decretos con los gobiernos provinciales y municipales que van a ser a través de sus áreas de género quienes determinen las personas que realmente cumplen con estos requisitos, que se presuma que están en situación de violencia y por medio de la cual nosotros vamos a recibir para acreditar y comenzar a pagar esta prestación. Algo importante para aclarar que lo estamos leyendo, no hace falta, si sos una persona, una mujer o mujer autopercibida que está sufriendo violencia de género, no hace falta la denuncia policial, si algún organismo, el Estado, que no va a ser ANSES, que puede ser la municipalidad, las direcciones de género, que sí te certifique esa situación de riesgo y con ese certificado voy a empezar a hacer el trámite en ANSES. Exactamente, ese va a ser el requisito, después están el resto de las características para mujeres mayores de 18 años, insisto, mujeres o personas del colectivo LGBTI+. Además, bueno, es para todas las personas, todos los argentinos, argentinas naturalizadas también, o los extranjeros con una residencia mayor a un año en el país. Y otro dato importante, me parece, Julián, es la compatibilidad, que valga la redundancia, es compatible con la asignación universal por hijo, asignación por embarazo, las mujeres de servicio doméstico, personal de servicio doméstico, el ingreso familiar de emergencia, así que esto también es importante porque en general cuando nacen nuevos programas existen los miedos de las incompatibilidades con este tipo de beneficios. Me imagino gente ya queriéndose comunicar con ANSES, todavía no se sabe cómo se va a pagar y desde dónde, si vamos a dar una página web o un 0800, estamos esperando esa información. Exactamente, ahora lo que ha salido es el decreto, a partir de este decreto se comienzan a firmar los convenios con las distintas direcciones provinciales y municipales que van a ser quienes van a contatar esa situación de violencia, a partir de eso ya se va a terminar de ordenar el programa y de operativizar dentro del ANSES para definir el procedimiento de inscripción y puesta al pago durante esos seis meses. Estaremos atentos entonces, muchas gracias. Por supuesto, gracias a ustedes. Carlos Gallo, jefe regional de ANSES, bueno, hablando de este programa, acompañar al... Sí, escucho. Antes que se vaya Carlos allí del móvil, preguntarle, además de este programa, también por el funcionamiento de las oficinas de ANSES, que en algún momento se vieron resentidas por casos de COVID en empleados y también en agentes de la Policía Federal, si está todo tranquilo y normal dentro justamente de la normalidad que se había propuesto de esas oficinas. Lo hablábamos antes de salir al aire, pregunta Pascualetti, ¿cómo están funcionando las oficinas de ANSES con todo el tema COVID en Mendoza? Y vamos a agregarle el tema del cobro de IFE, que hemos visto algunas colas en los bancos, pero no ha habido mayor problema con eso, nos vas a contar. Sí, las dependencias, las 15 oficinas que tenemos, de las 15 oficinas que tenemos en la provincia de Mendoza, 14 están funcionando a puertas abiertas, la oficina de la Valle es la que tiene sus puertas cerradas y está trabajando solo de manera virtual, por las características de esa oficina. Son tres trabajadores, entre trabajadores y trabajadoras, uno dio positivo de COVID y los dos naturalmente son contactos estrechos, así que esa oficina perdió al 100% su capacidad operativa de atención directa, presencial. El resto de las dependencias se encuentran funcionando dentro de esta nueva normalidad y de las características, entendiendo que hay personas, trabajadores y trabajadoras en grupo de riesgo y la situación que da sabemos, la atención virtual está funcionando también. Y respecto al pago del ingreso familiar de emergencia, estamos en pleno proceso de pago de la tercera etapa y los procesos de pago, incluso hablando con las entidades bancarias, se está desarrollando con normalidad y también vuelvo a hablar lo mismo, porque siempre hay que ponerse en contexto de pandemia, estamos atravesando un contexto de pandemia, nos tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a todos y todas, pero también lo mismo que le sucede a ANSES, le sucede a las entidades bancarias. Al disminuir su capacidad operativa por tener personas aisladas o en grupo de riesgo o contagiadas, son menos las cajas también de atención, por lo tanto naturalmente hay una demora mayor a la normal. Pero afortunadamente, al menos en Cuyo, no ha habido ningún problema, ninguna situación extraña con respecto a la puesta al pago. Habíamos hablado en notas anteriores, hablaban ustedes de la importancia de que hijos y nietos se acerquen a los abuelos para ayudarlos a cobrar, para hacerle los trámites que se pueda. La idea es que los abuelos, gente de los grupos de riesgo, salgan lo menos posible a la calle. ¿Cómo lo están viendo ustedes esto? Sí, la verdad es que esperemos poder avanzar como sociedad en cuanto a la solidaridad. Y en este caso es intrageneracional esta solidaridad y es importantísimo. Lo que nosotros estamos notando primero, hablando, insisto, con autoridades bancarias, es que muchos adultos mayores ya se han bancarizado, han agarrado esa tarjeta de débito y hasta realizan muchas veces pagos por home banking. Ya personas que hasta hace un tiempo era imposible que recibieran esa tarjeta de débito. Y respecto a la ANSES, nosotros ya estamos también recibiendo muchísimos trámites que realizan adultos mayores por medio de la oficina virtual. Creemos que esto es imprescindible porque también insistimos que son los sectores que también tenemos que cuidar más nosotros. Gracias, Ana. No, por favor. Bueno, hablando un poco de todo, entonces, el jefe regional cuyo de ANSES, Carlos Galla. Muchas gracias, Julián. Gracias, Juli. Gracias también por la predisposición siempre de ANSES. Gracias.